Preguntarles un poco de la sensación, recién los escuchaba en off y se les notaba un poco descontento. Sí, obvio, obviamente en un clásico venimos a buscar los tres puntos. Más que nada en este arranque de torneo, en la segunda fecha, nos venía a ver los tres puntos, pero bueno, creo que el empate es justo y no hicimos nuestro mejor partido. Y creo que el empate es justo para nosotros. ¿Manuel coincidís? Sí, lo veo igual. La verdad que estuvimos bastante bien en toda la línea, pero bueno. La presión de ellos fue en contra y no pudimos llegar, claro, pero ya se va a dar un empate. ¿Sintieron que tal vez en los últimos metros estuvieron, tal vez, precisos, propio mismo del nerviosismo? Sí, creo que hoy no fue, como te dije recién, nuestro mejor partido y tampoco en la parte de adelante. Por ahí venimos a uno que otra jugaba para completar y no lo hicimos y nos costó al final de no poder llegar a tres puntos. Pero, como te dije, tampoco el empate es nuestro equipo. ¿Quién toma la voz de mando en este tipo de partidos, por ejemplo, en un clásico? Sí, yo creo que todos los jugadores aportan algo. De la base, de yo, de los tesores, del centro, todos apoyan. No es alguien que agarra el mando y tira para el mando. Son todos juntos que avanzamos para lograr el objetivo. Yo creo que el técnico apoya y los jugadores son todos importantes. No hay uno que sea el que se ponga el equipo al hombro y todo. No hay otro que. Y haciendo referencia un poco al saludo, es algo ya, obviamente, habitué aquí en Independiente, el saludo histórico. La experiencia que se hace en el comienzo. ¿Qué se dice en el comienzo? ¿Qué se siente ustedes como jugadores? ¿Qué sienten a la saludo? No, obviamente, es parte de la historia del club y nosotros lo sentimos como tal. Lo hacemos porque nos sentimos bien, nos da ganas hacerlo, no nos obligan. Lo hacemos en el momento porque forma parte de la historia del club y nos sentimos bien disfrutados. Un saludo. ¿Alguien clave para hoy en materia de familia, en materia de amigos? ¿Alguien en quien haces pensado que sos antes del partido, Manuel? Bueno, siempre, la familia, amigos, que vinieron a ver, siempre, todo, todo, todo un poco. Todo conocido, lo que hicieron, todo por ser, para llegar acá, ahora que todo es lo importante. ¿Y para vos no fue? Bueno, yo, en un caso particular, vivo lejos de mi familia, bueno, mis viejos que siempre están en todos, a la distancia, creo que en cada partido lo tengo en la monta de estos y alcanzo muy claramente, dentro de arriba. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.